Rosar en tu piel Por la mañana Es simultáneo despertar De cuerpo y mente Hoy en tu voz Adormilada Es escuchar la melodía De mi suerte Tengo la intención De encender el nuevo día Si encuentro en tu ser La respuesta afirmativa Para continuar Aquel concierto Que comenzamos Al ocultarse el sol Tocar tu pelo desmayado Es sensación de terse un pelo Entre mis manos Mirar tu cuerpo desocando Es inquietante llamada Del verano Tengo la intención De encender el nuevo día Si encuentro en tu ser La respuesta afirmativa Para continuar Cuando creer concierto Que comenzamos Con el ocultarse el sol ¿Quién podría tomarte Sin permiso? Más no compartirías Mi delirio Y aunque estoy inundado De impaciencia Esperaré que vuelvas De tu inconsciencia De tu inconsciencia De tu inconsciencia Te enamoré Tocar tu pelo desmayado Esa sensación de terciopelo Entre mis manos Mirar tu cuerpo deshonrado Esa inquietante llamada el verano Crece mi ansiedad Como fuego en la maldeza Te quiero acariciar Transformando tu ciencia En el río de sol Que me abrazara Echando al aire Y cenizas de amor Me empujé a tomarte Sin permiso Mas no compartirías Mi delito Y aunque estoy en un daño De impaciencia Esperé que vuelvas De mi conciencia Y de mi amada Y de mi amada Nume ha habido Y de mi amada Y de mi amada Y de mi amada Y de mi amada Gracias.